Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes, tocando acá en la Galería Célvolo Gutiérrez, un gran pintor peruano, ustedes saben, y tocando para toda la gente de Jesús María. Es un gusto para nosotros inaugurar esta exposición que es en homenaje a grandes maestros de la pintura peruana que formaron parte de nuestra diversión, Trascenderes. Quique Figueroa, el percusionista que está en el cajón ahorita, también es artista plástico, un aplauso para él. En el bajo tenemos a un bajista también de larga trayectoria, muy conocido y reconocido, Walter Ramadrid. Y bueno, en la dirección del grupo, un amigo de todos ustedes, Carlos Guanay, también soy miembro de Trascenderes. Y vamos a comenzar poniéndole un poco de ritmo a la noche. Vamos a comenzar con un poco de ritmo y vamos a comenzar con este tema, que es un tema nuestro, composición de Totem, Somos Totem, este tema se llama Sonidos de Oio. Un, dos, tres, vamos. Sonidos de Oio Sonidos de Oio Sonidos de Oio Sonidos de Oio. 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 Dentro de tu corazón En el ritmo de estas calles El sonido de canto Oye, escúchame, mi hermano No estoy lleno más allá Ven y caminando unido Juntos vamos a entregar El amor El día llegó Juntos vamos Sonidos de ol En el callejón La banda llegó Juntos vamos a entregar Juntos vamos a entregar Juntos vamos a entregar Juntos vamos a entregar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!